¡No se ve la red! ¡No se ve la ciudad! ¡No se ve la ciudad! ¡No se ve la ciudad! Más allá de mi condición de gobernador, soy de Esquel y Esquel me conoce. Por eso he querido compartir los 97 años de mi ciudad, de nuestra ciudad, de la ciudad que aquellos pioneros, hace 97 años, imaginaron y convirtieron esta realidad que hoy tenemos que celebrar, más allá de las legítimas diferencias que puedan separarnos. ¡No se ve la ciudad! ¡No se ve la ciudad! ¡No se ve la ciudad! Esquel es una ciudad de paz, esquel es una ciudad de convivencia, esquel quiere vivir tranquilo como vivió toda su vida, legitimando la defensa de sus intereses. Pero con honestidad, con conducta, con racionalidad, el agravio no sirve para nada. Me pasa de largo, me duele porque insultan a mi madre. ¡No se ve la ciudad! ¡No se ve la ciudad! Gracias.